El pasado 2 de marzo nos sorprendió y nos llenó de rabia e indignación la terrible noticia del asesinato de nuestra querida amiga Berta Cáceres, lideresa indígena Lenka de Honduras. Queremos dedicar este programa a su memoria. Berta Cáceres no ha muerto, su lucha sigue y vive en el pueblo. ¡Berta Cáceres vive! ¡La lucha sigue y sigue! ¡Berta Cáceres vive! ¡La lucha sigue y sigue! ¡Berta Cáceres vive! ¡La lucha sigue y sigue! ...que son las niñas las que custodian los ríos. Este río Hualcárquez sirve para la alimentación, que hay plantas medicinales y por supuesto toda esta agua sirve para mucha población río abajo y yo creo que significa vida. No es un crimen defender nuestros propios derechos como pueblos indígenas. Despertemos, despertemos humanidad, ya no hay tiempo. ¡Berta Cáceres vive!wasser sigue y sigue! ¡Berta Cáceres vive! ¡Bба Grow Gita extra! ¡Butter Cáceres vive! ¡B peninsula Cáceres vive! ¡Bden Te tror heasket! ¡B sur la lucha sigue y sigue! ¡B dona Cáceres vive! ¡Brama allocated! ¡Bemie就是 un crimen defender! ¡Basta Cáceres vive! ¡B Redmiullosa,ensen notar! ¡Bürü nada! ¡BколькуAsh Runagó Cuando llegan lala sea, ¡Bmern salgó ¡B Elmo! Bienvenidos y bienvenidas a Tzikín TV Televisión Comunitaria. Mi nombre es Andrea Ischiu. Bienvenidos a Tzikín TV Televisión Comunitaria. Y sin más, empezaremos hablando claro y pelado. ¿Sabía usted que los diputados del Congreso de la República tienen engavetada todavía la Ley de Juventud? Que ha recibido muchísima oposición de los sectores más conservadores y algunos sectores religiosos del país, alegando que esta ley afecta las buenas costumbres y la moral cristiana guatemalteca. Solo porque en esta ley se quiere obligar al Estado a hablarnos a los jóvenes sobre salud sexual y reproductiva. Esto no solo tiene que ver con conocer nuestro cuerpo y nuestra sexualidad, sino con aprender a llevar una vida sexual activa sana. Por ejemplo, en el uso de preservativos. Así es, Chana. Esto nos afecta sobre todo a las mujeres, porque somos quienes más vemos vulnerados nuestro derecho a conocer nuestro cuerpo y a llevar una vida sexualmente activa con salud. Y por eso es importante que sepamos qué opinan otras mujeres en Guatemala y en el resto del mundo sobre nuestros derechos en este Día de la Mujer. Ahora acompáñennos a micrófono abierto. El buen manejamiento de todos los... Pues, la verdad... Que nos representa. ¿Qué es un rechazo? Definitivamente los derechos de las mujeres no son respetados. De hecho, por eso hay tantos movimientos de mujeres y mujeres que hasta pierden su vida por defender esos derechos. Muchas mujeres todavía no conocen sus derechos. Las mujeres que ya tenemos el conocimiento y que ya nos podemos desenvolver a través de la participación, pues, ni modo. Defendemos nuestros derechos, ya las pedimos, ya actuamos de una forma como mujeres. ¡Adelante, muchachas! ¡Adelante, muchachas! Si hemos logrado espacios políticos ahora en Bolivia, yo creo que en el continente también se va a lograr, pero lo importante de todo es unirnos, nosotras, descolonizarnos especialmente nuestra mente, nosotras las mujeres, para que logremos retos muy importantes. Desde las comunidades, pues, todavía hace mucho que trabajar, ¿verdad?, para que reconozcan la participación de las mujeres. No sé si existe mayor participación de las mujeres, mayor que antes, pero por lo menos se visibiliza más. Y así existe un papel muy activo dentro del proceso de lucha en distintas áreas de los procesos del pueblo mapuche. En este caso, Cocono, Guatemala, si hubo el saque, es que es el lugar, hay que respetar el derecho de ir. Son temas importantes, ¿verdad?, sobre dar a conocer sobre la sexualidad, ¿verdad?, porque hoy en día, pues, vemos, ¿verdad?, de que hay muchas niñas que salen embarazadas, ¿verdad?, entonces yo creo que ahí es un problema. Adelante, muchachas! 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 sino que como mujeres igual nosotros entregamos conocimiento a los niños en un periodo de formación importante dentro de los procesos. Entonces uno en el trabajo de los países es que ya va a lograr para que hay que respetar los niños más animados, tanto los niños, tanto los niños y también los niños más animados. ... ... ... ... ... ... ...y a través de la organización de Moloj y Tachishoqui también... ...y a través de la organización de Moloj y Tachishoqui... ...y a través de la organización de Moloj y Tachishoqui... ...ahí estamos. ...el I, la Nazareno, la Betania y otras iglesias más. Puchica, pero ni que Dios estuviera sordo. Sí, vas. ¿Qué tanto le dirán a Dios? A ver, pero no se entiende. Si mañana tu suelo sagrado lo amenaza invasión extranjera... ...nunca esquiva la ruda pelea si defiende su tierra y su hogar. Queremos que mi papi vuelva a casa. Él no ha hecho nada malo. Él es defensor del agua, la vida y el territorio. Libertad para las y los presos políticos. Buenas. Buenas. Demo una docena de esos. ¿De elotes? No, lo que está arriba. ¿De zapotes? No, lo que sigue después de los bananos. El canasto. Ah, ya. Ustedes quieren una docena de programas. Exactamente. SIKIN TV, de Televisión Comunitaria. Ya cumplimos con una docena de programas. Estamos de regreso en SIKIN TV. Gracias por seguir en sintonía. En este segmento de actualidad hablaremos sobre la reciente sentencia contra dos exmilitares en el caso Sepúr Zarco, en donde la valentía de las mujeres quechíes han logrado castigar delitos de lesa humanidad, delitos sexuales y violencia ocurrida ante la guerra en Guatemala. Y por eso es importante hablar de que la violencia sexual contra las mujeres en el conflicto armado fue un acto deleznable, pero también nos siguen siendo las violaciones a las que estamos sujetas las mujeres el día de hoy. Y por eso es importante que veamos el siguiente reportaje. El caso Sepúr Zarco inicia en el 2010 cuando varias mujeres indígenas rompen el silencio y a través de un tribunal de conciencia, un acto simbólico de justicia, cuentan desde su propia voz los testimonios de la violencia sexual que vivieron en el marco de la guerra. Este es el primer caso específicamente de mujeres y eso ya es un precedente importante. Y estamos hablando de mujeres de 80, 70 años. Nosotras como creyentes adhesivas estamos proponiendo que la prueba fundamental para este tipo de delitos, como la violencia sexual, sea el testimonio. Es cierto, vuelvo a repetir, si no hubiéramos vivido, esta forma de vida nos tuviéramos aquí todas las mujeres que estamos acá. No sabemos, es cierto que no sabemos escribir, pero venimos a pedir la justicia. La violencia sexual siempre fue un tema pendiente de abordar, porque las mujeres han denunciado la desaparición forzada de sus esposos o de sus padres, sus hijos, pero no de la violencia que ellas vivieron como mujeres en el marco de la guerra interna. Guatemala está haciendo un precedente histórico al tipificar como crímenes de guerra estos tipos penales. Vamos a lanzar, lamentablemente, hechos que pudieron haber sucedido en algunas de ellas, y si en algunas de ellas, no como una política del Estado ni del Ejército de Guatemala. Todo el mundo está seguro que la jueza de mil varios por ser digital va a condenar. Les va a durar lo que les dura en la alegría, porque esto se cae, porque se cae. Este es el primer caso, pero no será el único, porque hay más de 1.500 testimonios de mujeres sobrevivientes de violencia y esclavitud sexual en el conflicto para mantener lo que espera la justicia. Por todos los aspectos antes indicados, los juzgadores, en nombre de los pueblos de la República de Guatemala, dictamos por humanidad esta sentencia. Primero, que los acusados, externo a Francisco Reis Miro y Alberto Valdezací, son responsables como autores de delitos contra los deberes de la humanidad, convenido en contra de la vida e integridad de la población desigual. Por tal delito, debe imponerse a cada acusado de apenas de 30 años de discusión y conmutadas. El acusado, externo a Francisco Reis Miro, es responsable como autor del delito de asesinato, convenido en contra de Domíngaco y o Domíngaco, y las niñas Anitta Cepco y o Anitta Cepco, y el Berlinda Cepco y o Berlinda Cepco. De esta forma, en el tribunal integrado por los tres jueces, hemos dado cumplimiento a nuestro deber de ministrar la justicia. Unibus, justicia, 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 justicia. Creo que esta es una muestra de la lucha de las mujeres, una esperanza que sea materializado por la justicia, para ellas sobre todo, y para las organizaciones que las acompañamos durante tantos años, creo que también significa un paso en la dignidad para nuestro país y para redignificar la vida de las mujeres guatemaltecas que diariamente sufrimos todos los tipos de violencia. La sentencia está dada, pero pase lo que pase no va a haber una marcha atrás, ya fueron condenados pública y socialmente, y la sociedad nos tiene que apoyar a condenar socialmente lo que las mujeres sufrieron durante los años de la guerra. Y ahora en comunidad les presentamos un reportaje realizado con los compañeros Tzikín y Nevaj sobre la migración forzada y cómo afectan las mujeres. Música 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 Estamos de regreso en Sikin TV Televisión Comunitaria. Gracias por seguir en sintonía. Vamos a continuación a presentar la sección Nuestras Historias, en donde nuestros compañeros de Chisec nos van a narrar algo que ocurre cuando los jóvenes no estamos bien informados y llevamos una vida sexual irresponsable. Embarazos a tempranedad, violencia y todo tipo de faltas a la responsabilidad en la paternidad y en la maternidad. Vamos a ver primero una entrevista a la protagonista de esta historia de ficción, nuestra compañera Chana, que ha acompañado la conducción de este programa. Hacia el frente. ¿Y ahora qué ven en este cuadro? Yo tengo un visor chiquito. Una niña adolescente, como podría decir, cómo es que sufre en su casa. Y al final ella, encontró a su novio. Con la chica que teníamos anteriormente, que fue la novia del muchacho, ya no se pudo hacer otras filmaciones porque la muchacha ya no quería salir. La única opción que tuvimos es que yo fui la protagonista del video, pero también tenía el rol de, de como que producción y también la protagonista. Enfrente de una cámara ya es diferente que actuar enfrente de un público. Entonces, pero de ahí para mí pues fue algo bonito y para también, para que los jóvenes se den cuenta que, que tenemos opciones. Y después de que vi el video, me dijeron que lo iban a presentar enfrente de la Muni y yo dije, no voy. Porque, no sé, yo tenía eso en la mente, de qué iba a pensar la gente después de ver el video. Porque mucha gente piensa mal de ver un video o lo malinterpretan. Entonces, pero no, no fue así. Pues hay que también los padres de familia se den cuenta que sus, o que tengan comunicación más que todo con los hijos, porque muchas veces los padres no se toman un tiempo para estar con el, con los hijos. Muchas veces eso afecta a nosotros los jóvenes, porque hay veces necesitamos apoyo con los padres de familia. Tener una buena comunicación con amigos, porque muchas veces también los amigos nos ayudan bastante. Pero yo no sabía cómo manejar una cámara, mucho menos la edición, ni sabía que había un sonido. Y todo eso, yo no sabía. Solo había grabado con una cámara de foto, pero con una cámara de video ya es muy diferente. Entonces, es importante hacer videos en nuestras comunidades para que la gente vea la realidad o lo que sucede. Muchas veces, hoy en día, hay muchas, están pasando cosas así que nos afectan como comunidades. Gracias. Poniendo cámara, secuencia 1, plano 1, toma 1. ¡Acción! ¡Te zoom! Esto no es un crón, estoy empezando a mirar laared. Aquí puedes poner atención a mi hoiz, por favor, a nuestras comienzas con un Abeal, es una de memoria de espças. ніj, pero estosались en todo. Después de forma, losaky, losísmos, pequeños, a todo, como la derecha. No, no, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¿Cómo se puede evitar que la paz se pueda tener en cuenta? Si, ¿cómo ha dicho yo? Si, ¿no? Si, no sé si lo decimos, ¿no? Si, ¿no? Si, ¿no? Si, si quieres decir que la paz se puede hacer que la lidia se pueda tener vida, no hay confianza, y no hay ningún problema, ¿no? ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu problema? Ya tú, eso es tu problema. ¿Y qué es tu problema? No, no. ¿Por qué no te vas a tener ese problema? ¿Cuál es el problema? Sí. ¿Qué? Solo como es que es la lenta. ¿Cuál es la lenta ahora? Y nuestra lenta para no estar en un tríole. La lenta. ¿Cuál es la lenta? ¿Cuál es la lenta? ¿Cuál es el número? ¿Cuál es el tema? ¿Qué pasa por el café? ¿Qué pasa por el café? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa por el café? ¿Qué pasa por el café? No hay nada más que ver en el café, ni de una hora que quiera la comida. Porque no hay nada más. No hay nada más que comer. No, 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 no. ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida? ¿En qué te cuesta? ¿If que tú no te cuesta? No, no, no. ¿Qué es la vida? ¿Ah? ¿Qué es la vida? ¿Por qué se cuesta? ¿Puedo? ¿Cómo te cuesta el hino? No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Construyamos entonces sociedades capaces de coexistir de manera justa, digna y por la vida. Juntémonos y sigamos con esperanza defendiendo y cuidando la sangre de la tierra y de sus espíritus. Dedico este premio a todas las rebeldías, a mi madre, al pueblo Lenca, a Río Blanco, al Copín, a las y los mártires por la defensa de los bienes de la naturaleza. Muchas gracias. Juntémonos y sigamos con esperanza defendiendo y cuidando la sangre de la naturaleza. a lo largo de estos programas y le invitamos a que siga visitando nuestro sitio web www.tv.realizadores.org para estar atentos a toda nuestra programación. Se despide de ustedes Andrés Chiu. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!